Hoy, en ProWatchBand, un reloj de altos vuelos. Hola, muñecos y muñecas de la relojería, bienvenidos a ProWatchBand, vuestro canal de relojes favoritos en YouTube. Avi8 es una marca que saca relojes, todos homenajeando al mundo de la aviación, y es que si pensamos en aviones y relojes, seguramente se nos venga Avi8 a la cabeza. Y sí, es una marca que te saca un reloj automático que se te cae la baba, o uno de cuarzo, pues que casi no sabemos o no entendemos lo que quiere hacer con él. Vamos a ver este modelo y vosotros decidís si os gusta o no. Se trata del Hawker Tiffon AV4093. Un reloj con este aspecto que vamos a revisar en unos segunditos. Avi8 ha colaborado en este caso con la Hawker Tiffon Preservation Group, una organización benéfica que se está encargando de reconstruir un avión, sí, concretamente el RB396, que yo no sabía que, por cierto, es el último que queda en el mundo y que lo quieren poner a volar. Así que Avi8, con la venta de este reloj, por cierto, edición limitada a 800 unidades, va a donar a esta organización un poquito de pasta de cada reloj que venda para poder colaborar a poner este avión otra vez en movimiento. Y sí, por lo visto era un avión famosísimo en sus tiempos, incluso tuvo cuatro pilotos muy famosos, a los cuales Avi8 homenajea poniéndole el nombre a sus relojes. Fueron Sydney, vais a tener un reloj en azul, House, un reloj en verde, Liska en negro y el Johnson, un color café, una correa color café muy bonita, por cierto, al que, por cierto, se le pone también el nombre en la parte trasera del reloj, al igual que hizo el piloto con el nombre de su mujer, Sheila, en el morrete del avión. Y dentro vais a tener un manual de instrucciones desplegable en varios idiomas, además muy necesario, diría yo, en este modelo, ya que es un crono y tenemos que entender para qué sirve cada subesfera. Y una tarjetita como un pack bronce, es un pase VIP, por así decirlo, a esta organización en la que podréis gozar de diferentes ventajas, luego le echéis un vistacito si queréis, y otra tarjetita en la que viene el número de vuestra unidad, en este caso es la 0, ya que es para prensa y la nuestra no viene numerada. Y aquí tenéis el bichete, un reloj crono de cuarzo, que puede ser vuestro por alrededor de 150-160 euros, siempre, claro, incluyendo los descuentos. Sabéis que este tipo de marcas hace unos descuentos muy suculentos y muy agresivos y del precio oficial siempre le podéis arañar algo. Tenemos un reloj grandote, aunque no mucho, para ser un reloj estilo Pilot, son 42 milímetros de diámetro, 13,5 de grosor, para mi gusto un pelín anchote para ser un cuarzo, y tan solo 80 gramos de peso. Un reloj que en muñeca y a vista de pájaro queda así de bien, quedan bastante bien, pero que la verdad para ser un reloj Pilot está como muy enrevesado. Verlo ahora aquí vamos a verlo más en detalle. El reloj en sí está muy recargado, dentro lo que vemos son cuatro subesferas, subesferas que rinden homenaje con el diseño a este famoso avión, al igual que las agujas, que también simula un poquito el cuadro de relojes de este avión. Avio 8 mete en la parte inferior el logo de la marca, creo que no le cabía en ningún otro lugar, y lo que destaca cuando vemos la esfera es que está a diferentes alturas, tiene una profundidad muy agradable de ver, a las 12 el triangulito con los dos puntitos para localizar muy bien la hora en punto, y en un primer anillo, muy a lo antiguo Seiko 5, tenemos la escala de los minutos en las que sobresale entre todas, las 3, las 9 y las 6, en rojo. Sobresale, y para mi gusto, sobra el 50, 10, 40 y 20 de los minutos, creo que recargan muchísimo la esfera, y lo podían haber puesto como el resto de minutos, el 55, el 5, 35 y 25. ¡Bingo! Es un crono, como estamos viendo aquí, que se despierta pulsando el botón superior derecho, que lo vemos en un segundito, y cuenta hasta las décimas de segundo, también contamos los segundos, en el reloj inferior, y en el reloj, vamos a detenerlo. Situado a las 9, como venía diciendo, estaríamos contando los minutos. Un cuarto reloj, en la parte situada en las 3, nos está marcando el dial 12-24 horas, y es un reloj que, como vemos, viene sin fecha, ya que creo que no le cabe nada más. Por cierto, movimiento japonés de origen Seiko VD-56. Hay que reconocer que queda chulo ver moviéndose estos segunderos por todos lados, queda muy atractivo, pero la verdad que la utilidad que le vamos a dar a este reloj de esta manera creo que va a ser poquita. En mi caso, el dial es el de tono negro, y tengo que decir que tiene una sensación, la sensación que me da cuando lo miro, es como si fuese un dial de los que montan los relojes solares. Parece que es un reloj solar, aunque no lo es. La caja está bien construida, está cerrada con un bisel superior a presión, a la cual se le monta un cristal mineral que, en función de por dónde le dé la luz, distorsiona un pelín la imagen. Ahí lo estamos viendo. No mucho, pero sí es cierto que en función de cómo le dé la luz puede distorsionar la imagen. Por supuesto, acero inoxidable, repito, al igual que la tapa trasera en la que vemos la inscripción Sheila, el nombre de la mujer de uno de los pilotos, el tal Johnson, y con diferentes inscripciones, resistente al agua a 50 metros, edición limitada a 800 unidades y todo fabricado en acero inoxidable. La tapa trasera es muy bonita. También es muy bonita la correa, una correa de cuero realmente bien realizada, flexible, nada rígido, con un cosido espectacular que simula los asientos de este avión. Y aquí vemos la hebilla también con el logo de la marca. Nos vamos a los detalles de los pulsadores. Vemos la corona, que no es roscada, protegida con un pequeño guardacoronas. Solo una posición, extracción para cambiar la hora. Ahí lo estamos viendo. Y el botón superior para poner el crono en marcha y el botón inferior para detenerlo. Ya lo estamos viendo. Para cerrar el vídeo de hoy, hablamos del lumen. Un lumen correcto que la marca AVI 8 hace desde mucho tiempo muy bien, pero que no es muy duradero. Se ve muy bien, pero enseguida se desvanece. Y en cuanto a detalles, creo que es un reloj que sí, que está bastante bien, pero que a mí personalmente me deja frío. Es una edición especial que va a colaborar con una fundación y creo que tiene su motivo y su sentido, pero personalmente el reloj a mí no me dice mucho. Y a vosotros, ¿qué tal? ¿Qué os dice este reloj? ¿Os compraríais este reloj por 150 pavetes? ¿Qué tal para regalar a vuestro cuñado, ese que tanto entiende de relojes? Si es así, dejármelo en los comentarios, que me alegra siempre leerlo. Y ya sabéis que nos vemos en un próximo vídeo. Chiquetes y chiquetas, chao, chao.